Y este es otro de las canciones de Miro Zuleta A pesar de que estoy lejos, te recordaré A pesar de que estoy lejos, te estoy recordando De yo de caras alegres, donde yo escuché Esto todo es tan sabroso, que vivo cantando Y al recordar, te deseo vivir cantando un paseo Y en tu recuerdo pereje Vivir cantando un pereje Y en tu recuerdo pereje Vivir cantando un pereje Sí Aguanta los caballos ¡Viva! 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 Oye Carlos Blum Blum, 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 blum Y Rodriguito Yantes, mi hermanito Acuérdese de ellos Oye Juanito ¿Tocarrás?